una de las cosas que más me gusta salir del set para este tipo de ambientes donde tenemos el contacto directo con la naturaleza porque está esta prueba necesita estar en ambiente externo o sea no podemos hacer todo el estudio que lo que vamos a hacer regularmente cuando tú compras un dispositivo de gama alta trae especificaciones del tema de que se pueden mojar o no aquí tenemos dos marcas diferentes una es samsung y otra de sony cada uno tiene una certificación que se llama ip número tal en este caso ambos son 67 porque ip porque es ingres progres o sea la capacidad que tiene cada móvil de que le pueda entrar o no agua entonces en este caso el dispositivo de samsung puede resistir agua pero no una cantidad de agua ni la profundidad tan grande como lo hace el sony por eso lo hicimos que hicimos traer la diferencia en este caso el samsung tiene toda la protección debida para poder sellar las partes que tengan acceso al agua y si se fijan casi no tiene o mejor dicho no tiene ninguna parte donde puede entrar el agua salvo un hueco que es el del audífono pero esto está protegido por dentro donde no llega al sistema de de por si del equipo las protecciones están por ejemplo tiene una tapita extra donde está la carga y la tapita tiene el el tema de una revestidura plástica para que no entren en no entre el agua este en el caso del samsung solamente tiene una parte que está tapada en el caso del sony y aquí vamos un poco más de detalle también es resistente al agua pero este si resiste un poco más de profundidad que el samsung y tiene igual las tapas pero tiene más tapas estas tapas tiene aquí tiene aquí porque cada uno tiene en una parte específica alguna función este es para la carga y el sim card y esta es para la memoria externa finalmente la parte más crítica vemos ahí todas las tapas cerradas le echamos el agua normal ahí no hay problema en el próximo segmento vamos para la piscina con ello